¡Suscríbete al canal! ¡No anda! Yo lo veo bien, ¿eh? ¿Viste? Mirá, mirá, ¿eh? Mirá. Anda bien, anda bien. A ver, a ver, mirá, a ver, mirá. ¡Qué copado! Bueno, escuchame una cosa. Antes que nada, se cubriste a Juego con la Tania y al canal de VicioCit también, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Dale! Y como es viernes, como es viernes, están las ofertas de G2A. Así que fijate que te dejo un enlace en la descripción del video para que puedas ir a verlo y ser feliz y ser una mejor persona. No, mentira. Yo sé que la semana pasada me olvidé de poner la votación. Esta semana tampoco la voy a poner porque no sé qué poner. Así que déjenme en los comentarios de este video qué juegos les gustaría que pongan la votación porque quiero empezar a hacer las series de vuelta. Me estoy por mudar y cuando me mude y me acomode el palo en el ojete que me estoy metiendo ahora, voy a poder ser más feliz y poder empezar a subir video como antes porque estoy podrido de subir poco video. Horacio, ¿cómo andás? Yo bien, estoy escribiendo G2A para que no pueda... No, no, pero tenés menos... Uy, Dios. No entendés que no entra, ¿no? Tenés problema con la entrada de cosas. Yo bien, yo bien. Bien, yo sí. Bien, yo sí. Le agarraba un pedo. No estás bien, no estás bien. Bueno, yo me voy a dormir. Vení, vamos a dormir. Pará, pará, que hay que sacarlo. Dale, después sacá, boludo. Mirá, GG, EZ. GG, Easy. ¿Por qué? Porque le pegué un... Usted se la perdieron porque lo estaba grabando. Le pegué un flechazo a los dientes a Vicocina a través de un agujero de una pared. Que todavía está buscando... Está buscando el corega para pegarse los dientes. Dale, Horacio. Yo te quería contar algo antes de empezar el video, boludo, y no te lo conté para contarlo acá porque iba a ser gracioso y, de hecho, me tenté antes de empezar a contar. A ver, contame. ¿Qué me querías contar que era gracioso? Ayer soñé con dos cosas muy horribles. Ah, eso. A ver, contame. Soñé con una rata chiquita muerta porque vi un documental de rata en no sé dónde por la tele. De rata chiquita muerta, sí, dale. Sí. Y después soñé con toneladas de mierda humana. ¿Qué? ¿Qué? No, pará, pará. ¿Cómo? Fue así. ¿Viste el baño? Pará, boludo. ¿Qué toneladas de mierda humana? Con choclo, encima, que no es normal. No es normal. Bueno. ¿Choclo o choclo y maní? No, choclo, choclo. Ah, ok, ok. Primero porque vos me habías hablado de algo de choclo. No sé si te acordás. ¿Qué te dije de choclo? Algo, no sé, salió en la mesa mientras comíamos. ¿Qué comíamos? ¿Caca? No entiendo. No, pero, ¿sabés qué pasa? ¿Viste el baño? Que vos tenés el inodoro. Ahí te sentás. Mirá, te voy a hacer una representación. A ver. Y acá tenés el inodoro que tiene la mochila. Ok, perfecto. Como la mochila de piñón tiene. Claro. ¡Tienes la mochila! Dale. Claro, exacto. Entonces yo vine acá y de repente vi el inodoro y estaba lleno de choclo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué hay choclo? Sí, no solo choclo, ¿no? Bueno, va a ver. Uy, se me cerró el Minecraft. Ah, no, no se me cerró. Pará, ahí está. Está lleno de choclo y otras cosas que vos entendés. Y además dije no, ¿qué pasó acá? Juan Manuel vino al baño. No, no, ¿por qué? Bueno, vos no, pero alguien fue al baño, ¿no? Entonces fui acá a la mochila y saqué la tapa y estaba lleno de mierda y choclo ataca. ¿En serio? Y me desperté y dije ¡No! ¡Choclo! Creo que odio el choclo. March, creo que odio a Michael Jackson. Estoy llorando, pero de verdad. Qué tarado, ahí tenés, por pelotudo. Feliz Navidad. Dale, boludo. Vas a empezar el viernes de Minecraft. ¿Por qué tenés una torta encima, boludo? Pará, envía. Es increíble. Ay, pensé en el choclo, vamos, dale. Dale, chocrito, vení. Hashtag choclo de Minecraft. Hashtag viernes de choclo. Viernes de choclo. Dale. El hashtag del día de hoy es viernes de choclo. En Twitter, hashtag viernes de choclo. Ok. Y pueden poner fotos de caca con choclo también, ¿eh? Bueno. Claro, tendría que ser domingo el choclo, porque si hoy empiezan a comer choclo, lo van a probar. Claro, lo van a agarcar el domingo recién. Bueno, mirá, yo me vengo para acá porque no sé ni qué vamos a hacer. Así que vamos a hacer lo que yo te haga. Siempre vamos para el mismo lado, boludo. Ahí hay un cofre que no sé si lo agarramos, ¿eh? Mirá. ¿Cuál? Ahí. Y no veo. Y bueno, si le tiré la flecha a cualquier lado, ¿cómo miras la otra? El bracito, mirá. Sí, 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 sí. ¿Lo viste? Está mal lo ilumino, entonces. Escuchame una cosa, Tepitecneo. ¿Qué querés? Hay que empezar a iluminar. Tenemos que dejar las cosas en la base, porque si no... Ya dejé todo en la base yo. Ah, yo no. Ah. Hacés todo como el orto, entonces. ¿Pendejo? ¡Claro que sí! Parú, cacho, que tengo unos problemas. ¿Dónde está esto? Uno. ¡No, ahí sonó! Sí, tengo unos problemas. ¿Qué de las políticas de YouTube llegaba a retarme, chavo? ¿Qué piensan las políticas de YouTube? Que se pueden chupar una pija grande como mi cabeza. Sensores. Y peludas. Para aguantar que tengo unos problemas. Sí, boludo, la última vez que jugamos a este juego de mierda, nos llenamos de espada dorada y cosas, ¿no? Sí, después las perdimos todas, pues somos unos GG. No, yo tengo un... Para aguantar, cacho, tengo unos problemas. Decidí que si muero en este capítulo... Ya moriste cuatro veces antes de empezar. Desinstalo YouTube. ¡Arre! ¡Ah, tenés razón! Bueno, ya está, desinstalé YouTube. Listo, este fue el final del canal de VicioCine. Espero que les haya gustado. Chau, y terminaba el video. Y no terminaba la serie, nada, ¿viste? Dejaba todo a la mitad, ya fue. Iba a ser un chiste, pero lo dejo ahí. Pará, escuché un flechazo y ese fuiste vos. ¡Hijo de puta! ¡No sabés cómo te pasó esa flecha, boludo! ¿Dónde estás, boludo? Por acá arriba. Ah, re fácil, ¿eh? Esperá. Vos me decís como si te estuviera viendo, cabeza de... ¿Qué carajo pasó acá? Cabeza de rinoceronte espermoso. ¡Rinoceronte espermoso! ¡Rinoceronte espermoso! ¡Qué pelotudo que sos! ¡Rinoceronte espermoso! ¡Me cabe ese término, boludo! No estás muy bien del boching, guío, ¿eh? No, no. Tenés como los problemas. Mejor, boludo. Así más gracioso, más choclo. Claro, más choclito. Casi me voy a la pija de la lora puta que la parió con tres cánceres diferentes. Digamos que... Y sí. Está bueno, ¿no? En Minecraft. No te veía nada. ¡Uh! Estás re durazno, boludo. ¿Qué pasó? Grabé tres videos y, boludo, no puedo más. Che, Villacín, tengo un problema acá, ¿eh? Sí. Necesito madera y creo que la tenés tú a vos. No, la dejé en la base y no voy a volver. ¿En serio? Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. No, no me vas a matar. No. Vas a ir a la base a buscar madera ahora. ¿Cómo? Utilizando el nuevo transportador de Minecraft. Es un arco y una flecha. Mirá, vos te vas a parar bien en el borde. Para... Y yo te voy a decir, mirá, Horacio Sin, Vicio Sin, se me cayó la madrín y a la mierda. ¿Dónde estás, boludo? Pará. Acá, aguantá que estoy sacando madera de acá que con esto vas a hacer. Ah, vos sos un boludo. Pará, pero ¿cuál es tu intención mística? ¿Qué es lo que... Intención mística es agarrar acá... ¿Qué había acá? Una crafting table. Nada, una mierda. Tres pociones de comer caca. Ah. Tenía choclo. Pociones de choclo, era. ¿Vos decís que sobrevivo si me tiro acá? No, aguantá que voy a hacer... ¿Dónde vas? Si me tiro acá sobrevivo. No, te rompé. Paso para abajo, ¿verdad? Te vas a romper los dientes, boludo. Pará, aguantá que quiero hacer una cosa. Vamos a ordenarlo, boludo. Pará, vamos al... Vamos a ordenarnos. Dale, vení. Ah, vos ya estás yendo al bichín. Y claro, papá. ¿Qué te pensás? Tenemos viernes de maicra. No es viernes de hablar, boludo, ese solete con choclo, boludo. Es bueno, pero viene bien con el vinca. ¿Cómo sería un solete con choclo el nombre? ¿Cómo quedaría? Choclorete. Choclorete. Uy, lo escribí mal. Soy un poco boludo, no puedo describirlo bien. Choclorete. Ahí está. ¿Chocolate o no? Choclorete. Choclo con choclorete. Ahora, ¿me das un choclorete? Ay, no tengo. Y la gracia, ¿dónde estaba? No importa. Me pasé. Esperá que soy un pelotudo. Bueno, pará, voy a la base. ¿Querés algo? Eh, sí. Tráeme un juguito. Un ibupirá. Un ibupirá que me duele el bocho. Es que no podemos decir la marca completa. Entonces decimos ibupirá. Ah, un ibuporonga, dame. Un ibuporonga. Un ibuporonga. Estaba re duro que tomaba eso. Un ibuporonga. Un ibuporonga no podía más. Tenía unos re quilombos, choclorete. ¿Fuiste vos, el flechazo? No, no, no. Yo no fui. Ah, entonces la flashe un zombie. Hizo ruido de flecha. Ah, antorcha trabé. Dale. Che, eh... Igual no hay muchos más lados para ir por ahí. O sea, vamos ahí y se terminó. Ey, ¿por qué? Está el caballo. Acá hay un coso. Hay un disco. Lo acabo de ver. Un disco. Hay un ceñata con un discor. Espera, aguantá. Uh, vamos a tener unas partidas, boludo. Tengo unas ganas de jugar la concha de la lora. No puedo más. Ahora que te cambiaste el... Lo van a cagar en el toro. No, no. Esas mogólico. Pelotudo mental. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada mental. Como dice... Ah, ¿sabes qué vamos a hacer? Mirá. Ya sé qué voy a hacer. Delete, vicio sin. Arriba arde. Sí. Delete, el canal. Pará, boludo. Tengo un problema. Unos cuantos, ¿no? Pero ahora uno... No hay antorchas. ¿Qué hacemos? Hacé las monkeys. ¿Para qué estás ahí? No, pero... ¿Para qué existir? No, pero... Claro, boludo. Calavero de monkeys. A ver, tenemos un poco de carbón eso, digo. Había... Fijate que hay un bloque de carbón. Ah, sí. Sí, sí. Ah, no hay un montón de carbón. No dije nada. Sí, boludo. Si lo único que hice fue agarrar carbón en todos los videos. Todos los videos. Todo con el culo de los videos. Llegó los videos. ¿Algo más? Eh... No. Flechas. Colores. No. Espera. Bueno, tenemos dos monturas. Ok, tengo... Nada de lo que me pediste. A ver, un pussy wagon. Uy. Espera. Esto me va a salvar la vida. Ahí se van a matar solitos. Vamos a agarrar un piquín. Listo, medio jodido, digamos. ¿Llegaste, boludo? Creo que... Sí, pero ahí... Ahí está. Listo. Espera, no te mandé solo que... Estoy escuchando... Ahí estoy, eh. Yo creo que voy acá. Uh, pensé que era agua. Ya me estaba tirando como un pelotudo. ¿Y qué es? Es un bloque azul. No veo un porón. Ah, no. Eso es un tarado. No veo una mierda, boludo. Tarambana bárbara. ¿Dónde está esta mierda acá? Che, boludo. La madera desapareció. No la tengo yo. ¿La madera? No, está en un bloque. Está en un bloque que está por ahí. Está como Néstor, en bloque. No, ya sé, boludo. Pero yo la había guardado. Me parece... Ah, no. Está acá. Che, acá está lleno de carbón y boludeces. Hay que venir a picar acá, eh. Ahí llevo un pico. ¿Tenés vos? Sí, tengo un pico de hierro. Pero no estoy patinando todo en carbón, boludo. Hay un montón de hierro. Una patineza de carbón. Bueno, acá hay una moneda. Bueno, voy para allá. Un Discord. Para aguantar, cachito. Voy para allá. Eh, ¿qué? ¿Con TP? Sí. Y espera, aguantá. Pero las conchas de la logra. Mucho clarece. Le pediste. Flechas que no hay. ¿Qué fue eso, boludo? Un disco, boludo. No, no, no. La explosión mística. Estoy escuchando que se está... ¡No, no, no! ¡Mira puta madre que me parió! ¡Wow! Me ponió un bichoso. Son un choclorete acá, boludo. Cuando agarré el disco. Mirá, un zombie con armadura de diamante, boludo. ¿Venías a matarlo? Bueno, voy. Ahí le rompí los dientes. Ponete a resguardo. ¡No! ¡Correte, pelotudo mental! Sí, pero me dijiste que venga. Esperá. Pero... Dios mío. ¿Tú vas a botar la flecha a este imbécil? Ahí está. Ah, porque no tengo espada, ¿no? Por eso era que estaba botándome la flecha. Estamos listos, ¿eh? ¡Listos! ¡Listos! Ahora, ¿hay muchos chobis ahí? Hay uno solo que lo acabo de matar. Hay una moneda por lo que estoy viendo. Sí, ya sé, boludo. Llegaste como cinco horas tarde. Hay una moneda por lo que estoy viendo. Ya maté 27 bichos, ¿viste? ¿Qué hay ahí? Mi espada, ahí, ahí. Ya me la afanaste, ¿no? Un churrakingi. Un balde de agua. Una manzana. Me voy a agarrarme la mitad de todo así te agarrás toda la mitad vos. No tengo un balde. Igual deberíamos llevar todo uno y volver y listo. Sí, bueno. Pero... La moneda ya la agarraste. Ya está, ¿no? Sí, espera que tengo los bloques de hierro que agarrar. Agarrá los bloques de hierro, exacto. ¿A dónde hay más? Allá. Arriba de todo. Hay que subir, boludo. Esperá, ¿no hay más nada acá? Me parece como que... El chabón rompía la grava con un pico de un pelotudo. Uh, hay por todo lado, boludo. No, hay por todo lado. Va a tener que venir después. ¿Por qué, boludo? Lo vamos a usar ahora, esto. Estamos perdiendo el tiempo picando piedra, boludo. Con unos pelotudos. No, bueno, pero... Lo pica piedra. Picalo, miná los dos bloques de hierro que hay ya. No hay dos bloques de hierro. Hay 423.000 y 27.000 y 28.000, mirá. Hay dos allá arriba. Y pará y contá. Y 450 más armas. La lana de tu madre. La lana y la luz. Ahí está. Qué carajo. La, 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 muqueño. ¿Te acordás del negro ese? Me hizo acordar al negro de la video reacción. Era igual. Pero al tener al Pokémon no está la lalía. Me dice que mejor capture un buen trabajo. A mí me dice lo mismo, boludo. A todos. Anda a laburar, hijo de puta. Hijo de puta. Pará, ¿quién so? ¿Quién so? Le pregunto. Por lo. Pará, no subas, no subas. Agarra el bloque que quedó ahí. Quedaron dos bloques de hierro. Que estaba llegando hasta la lejura. ¿Hasta dónde? Hasta la lejura. ¿Qué es la lejura? Lejo. Lejo. De forro. Sos un retrasado. Quiere meter a Pokémon todo el día. La mitad de los dientes, boludo. Ese Android lo robó. A mí no me mienta. Cuando se ríe. Cuando se ríe me hace cagar de risa, boludo. Es un genio. Me hace un buen trabajo. Trabajo. Es un genio, boludo. Quiero un amigo así, boludo. Deficiente. No, mentira. Me hizo cagar de risa ese chabón, boludo. Bueno, mirá cómo estoy caminando por acá, boludo. Es un peligro. No, Juan. Tengo mil cosas. Dale, boludo. Traigo la mitad del loot. La puta madre. La tiré. Un cliporongue. Ojalá te explote en la nuca por soplar. Me voy a morir. Escuchame. La tiré re adelante. Se ve que había lag y te pegó en el pie. No sé qué pasó. No, me pegó en el medio de la zaviola, boludo. Pará, pará. Aprende F5 y fijate. O abrir el inventario. Uh. Sí. Abrir el inventario y fijate dónde te pegó. Fijate dónde te pegó. Para mí te pegó en la punta del pie. No, en un brazo me pegó. Lo tiré. Cualquiera. Lo tiré re adelante y te pegó en el pie. Yo también te pegó en el pie. Ya quisieras. Claro, vas, Horacio. No dejaría. No, por qué te voy a quedar. Uy, Horacio. La concha de tu madre. Estoy tratando de bajar, boludo. ¿Dónde estás? Un creeper voló a la mierda a la escalera y caí de nunca. La concha. Estás tirando, boludo. Me hiciste cagar de risa. Sos un cara de verga. Esperá, tenés que ver algo. Tenés que ver algo. ¿Puedés volver? No, ya me fui. Estoy en la base. No, volvé. No puedo. Estoy en la base. Mirá, volvete. Espérate a mí, por favor. No, no puedo. Ni en pedo. Dale, volvé. No. Bueno. Dale, ¿vas a venir o no? Espérate, espérate a mí. No, no, voy a ir. Vení vos. Quiero entrenar Pokémon todos los días. Y jugar en elítulo 164. Dale, elítulo 164, apurate. Esperá, esperá que estoy inventando algo que te va a encantar, boludo. Dale, tarado. ¿Puedo te pelear a vos? No. ¡No! ¡No! ¡Te canché! Ahora, no me pegues, boludo. Que si me muero, me muero. Está esperando a que salgas para darte un flechazo en los dientes. Tengo un Pokémon recargado. Esperá, no pases. Te tengo que mostrar algo. Esperá, no pases. ¿Qué? No pases. ¿No puedo entrar a la casita? No. ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo? Contame. No, no, no quiero que pases. No, pará. Te quiero mostrar algo re sorpresa. Te tengo marcado por el dragón, eh. Es re sorpresa, eh. Marcado por el dragón. Dale, boludo. ¿Mirá dónde estoy? Estoy escondido acá, eh. ¿Estás listo? Estoy frazado. Dale, ¿entro o no? Sí, dale. Tengo reflex. Rollercoaster tycoon, boludo. No te puedo creer, boludo. Pará, me rompiste la rollercoaster. La puta. Yo no puedo creer lo estúpido. Esperá, esperá que tengo un churrasco. ¿Qué? Tengo que borfarme un churrasco. Vení. Un momento, que tengo una toalla. Quiere cualquiera, boludo. Uy, Dios. Es re difícil, boludo, andar en esto. A veces siento que no tengo hermano. Tengo un bogólico en casa. Pero bueno, no importa. Escuchame una cosa. Viciocingui. Decirle. Viciocing, soronguín. Escuchame. ¿Podemos seguir? Dale. Ese bicho de mierda tiene un porrongo. Aprovechemos que se está haciendo de noche para ir a dormir. Dale. Vamos a dormir. Con el vicio. Con el vicio. No me puedo ni comer una manzana que tengo una fresca de la lucha. Solo podés dormir de noche. La gente no duerme de noche. Solo de la mañana. Solo podés dormir de noche. Ay, Dios. Mirá, mirá cómo quiere esta basura. Un rompito. Tengo un Pokémon recargado. Me pegaste esa mierda. No. El escudo es especial. Dejalo ahí. Vení aquí. Es un hijo de puta. Vení. ¡Reigal! Dale, pelotudo. Ole, puto. Ryuka, guacate, kiokurao. Te veo a vos solo. ¿Estás viendo? Sí. ¿Estás viendo este flechazo de pico? Dale. ¿A dónde fue? No sé. ¿A cualquier lado? ¿A dónde fue, boludo? Allá. ¿A dónde? No la veo. Allá arriba, boludo. ¿A dónde? Ahí. Ole, puto. Che, boludo. Si jugamos, digo. Es verdad. Esperá que estoy jugando. Uy, no. Mirá, descolgué el cuadro, boludo. ¿A dónde? No, sos de madera. Le pegué un flechazo y descolgué el cuadro. ¿Ah, sí? Hijo de puta. Me quedé sin flecha. Ahora te pego con el cuadro. Me encanta que me explotas. Me dice cine, genial. Dale, boludo. Vamos a dormir. Bueno, dale. Vamos a dormir. Tenemos que hacer tiempo para dormir. ¿A vos te parece? Pusiste el cronómetro, capítulo de 4. Obvio. Estoy viendo flotar una espada que es mía, eh. Ahí está. Choclorete. Ahí estamos, eh. Bueno, ¿vamos? Bueno, pará. ¿A dónde vamos ahora? Ya fuimos a Leningui. Tomá, vamos a dividir las anchortas. Tomá, ahí tenés. ¿Cómo me estás sirviendo el pecho? Tomá, tomá, tomá. Tomá. Un flechazo en la cabeza. Pará, esto va a la pared, boludo. Lo llevo a perder y me cagan a trompada, lo místico. Escuchame una cosa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En serio, boludo? Estoy perdido acá, eh. Ya te digo, hicimos tantas cosas y ya me he perdido. Hicimos lo que no. Teníamos que ir a la concha de la lorra, me parece. El muñequito. Ya fuimos al enano cabeza de verga y ahora tendríamos que ir a la vaca de él with it. Ahí está la vaca con él with it. Ah, ¿verdad? Ah, la vaca que tiene peluca y el deal with it. La vaca peruca. La vaca peruca. Vamos, patro, para agarrar la vaca peruca. Tiene peruca, como Natalia, tiene peruca. No, vaca, te quiero curar. Uy, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Vamos? Yo voy yendo. ¿Por qué tenemos solo pantalones, boludo? ¿Eh? Encima los tuyos son verdes. ¡SALOMÓN QUIERE PANTALONES! Bueno, pará. Dale, vení, estúpido. Eso dice tu edad, ¿eh? No quiero decir nada. Sí, bueno, y vos te acordás también, así que... Sí, pero yo me acuerdo por el remake que hizo Cartoon Network. Sí, jeje. Veinte años después. Ahora no es más cartón negro, ahora es N. Es cartón negro. Es como noticiero, ¿viste? ¡CARTÓN NEGRO! Ahí va. TENGO UN POKÉMÓN RECARGADO. ¡QUÉ GÓMENO! ¡Eh, eh, eh! ¿Hay algún logro con esmeralda? Acá hay esmeralda. ¿En serio? Ahí abajo. ¿Tenés un pico de hierro para sacarlo? ¿Dónde hay esmeralda, boludo? Allá, boludo, ahí abajo. Y la pata de la araña. ¡Ah, mirá! ¡Qué gana que tengo! ¡No! Bueno, acordate de que está ahí. Simple la respuesta. Sí, veo. Hacés escalera porque yo no tengo bloque, eh. Sí, ahí está. Perfecto. ¡Hijo de puto! Sí, re caliente, hijo de mil trolas. ¡Uh! ¡Preparate! ¿Estás viéndome? ¿Qué es? Pelotudo, te la tiro con Q. ¿No ves que soy un modólico? ¡BOLUDO! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me quedé sin bloque! ¿Y ahora? Están quedando a pelotazos. ¿Quiere un embudo, pelotudo? Che, la recagué, eh. La verdad es que podríamos hacer bloque de nieve con esto. Pará, pará, que la recagué. Tengo un Pokémon retardado. Sos un boludo, porque si hubieras hecho escalera... Esperá, no tengo boludo como hacer escalera. Esperá. Subís y avanzás, boludo. No sabés hacer Minecraft. Bueno, sabés hablar, pelotudo. Y me estás diciendo a mí. ¡Es el inicio! ¿Qué te pasó, boludo? ¡Salud! Tengo un viciosín todos los días en el patio. Y me rompe la pelota. Ahí está. Bueno, a ver. A ver qué hay por aquí. Nada. Caca. Todo por todos lados. A ver. ¡Oh, por Dios! ¡Uh! Mirá, acá adentro hay un coso para ir al Ender. Para meter una perla de Ender. Y un montón de... Esto puede ser peligroso, diría. A jugar con un berú. Un berúito. Y hay una vaca... Que me parece que está podrida como la vaca mística esa que estaba loca. ¿Te acordás? Che, quedaron los caballos ahí boludeando. No sé si bajar acá o no, ¿eh? ¿Vas a venir o no? No, boludo. No tengo como. Esperá. TP. No, pero tengo que hacer escalera. Me tiré, me tiré. Soy un tarado mental. Tengo que hacer la escalera todos los días. Porque tengo un Pokémon retardado. No, ¿qué es esto? Mirá, hay una araña adentro... Adentro del coso, boludo. Adentro de un bloque. Sí. Ahí está. Me tomo. No, es un fantasma de una araña. ¿O qué carajo? Se me cago y no veo la textura. Me parece que estás vomitando aire. No quiero decir nada. ¿Vomitando aire estoy? Ok, perfecto. Es una esmeralda en cada pata de araña. Perfecto. O sea, hay ocho esmeraldas. Hay un bloque de esmeraldas repartido. No sé, pero las arañas no son todas octúpedas. ¡Re, boludo! ¿Eh? Estoy cargada. No sé si hay una en cada una, boludo. Pero me parece que por lo menos dos hay. Pero coño. Ahí está. Ahí está. Che, boludo. Tenés que venir a ver esto porque... Sí, sí, sí. Me voy a re cagar, eh. Estoy teniendo un poquitico de lag de vuelta. Casi me caigo. Debe ser por doctor. Acá hay chuleta de cerdo y... Udenax. Te voy a dejar la otra mitad vos porque... Ah, ya entendí lo que pasó. ¿Vomitaste? Soy un pelotudo místico, sí. Bueno, no pasa nada. Mierda. A ver, bueno. Acá a ver qué hay. Ok. Hay una vaca con anteojos. ¿Cómo yo? La vaca del Horacio Lari. La vaca del Horacio Lari. Y acá tengo un libro que me dice... Que se llama... Dungeon. Ok. Dungeon. Para entrar en el Dungeon, colócate sobre el End Portal y mira hacia abajo. No te muevas durante 10 segundos y una vez dentro no podrás salir hasta completar el Dungeon. Debes estar equipado antes de entrar. ¿Escuchaste? Acá hay dos bloques de oro. ¿Vamos o no? No, pero hay que estar rearmado hasta las pelotas para... Pará, si no sabemos ni lo que es. De última nos morimos y ya fue, boludo. No, no podés salir, dice, boludo. Y si te morí, ¿qué hacés? Y te quedás adentro. Anda a cagar, boludo. ¿Adentro de qué? Adentro de esta te vas a quedar. Mmm... Acá hay chula de... Dale, vamos. Rompe todos los vidrios. Ya fue, gracias, dale. Yo me buscaría un trabajo. Me buscaría todo porque tenía que... No. Bueno, dale, vamos, boludo. Pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué tenés un casquito, boludo? Bueno, roda recién de algún lado. Che, ¿y la vaca esta qué hace? Te habla. Es la vaca mística. La que te dice... Yo te ayudaré a... Tiene auriculares, boludo. Uh, me re muero. Me re muero, eh. ¿Qué pasó? No sé, toqué la vaca y me agarró su fila, boludo. Y la vaca mele nada. Ah, descomposición. Me parece que cago fuego, eh. Ah, no. Sabé. No, era un gas. No, agarré cualquier. Usted era un pedo. Era un pedo. ¿Estás cocinando chuletingui? Sí. No, en realidad no. Estoy cocinando chuletingui. Bueno. Guarda, no toques a la vaca. Vamos, a la dungeon. Sí. Agarráte los churracos que están ahí arriba en el cozo. Subí la escalera y agarrá la comida que queda ahí. ¿Un par de churracos? Llevéme un par de churras. Un par más, boludo. Che, las posiciones... Creo que me quedé sin flecha, boludo. Por pelotudia. Sí, me quedé sin flecha. Sí, igual no teníamos muchas. Teníamos cinco. Bueno, vale, vamos. Eh... ¿Sabés qué agarraría? ¿Vos me pegaste? No, sí, estaba rompiendo el cozo y te cruzaste justo, boludo. Es que no sé si estoy envenenado o si me estás cagando a piña vos. ¿Qué haces, boludo? Quiero romper esto y no sale. Ahí está. Saquemos esta madera. Nos recibe, boludo. Sí, pero un gancho que quiero... ¿Tenés pantalones copados? No, son una mierda, creo. Ok, perfecto. Protección 1. Pero será de Dios, mi... Ok. Lleguemos para hacer la crafting table mística y algo más. Sí, llévala ahí la crafting table. Tomá, llévala. Va. Tengo el inventario lleno de boludeces. Lleva algo vos porque no puedo. Lleva todo. Lleva mi cara de mochila a la puta que te parió. Pero dejá las cosas en el banco arriba, boludo. Sí, el balde de agua te voy a dejar arriba, pará. Dejá las cosas importantes. ¿No dejaste el balde de agua en la base? No, me olvidé. Qué mermo. El mamú chiquipito. Quería culiar. Bueno, chocosorete. Un chocosorete. Vamos. Pará, ¿y cómo vamos los dos, boludo? No sé. Vení, pará. A la cuenta de tres. Subíte, dale. Pará. ¿Por qué no me mando yo y miro? Subíte, dale. Uno, dos, tres. Vamos. Mirá para abajo, eh. ¡Uy, boludo! Uy, boludo, cagamos. Uy, una cara. Uy, se buggeó, eh. Veo todo el mundo desde abajo. Se crasheó todo mal, eh. Uy, ¿dónde estoy? No, ¿dónde estoy, boludo? Uy, mirá. Me di un logro, no. Minecraft. Bueno, pará, pará, pará. Puedes romper bloques, pero no salga de la delugio. ¿Eh? No sé, me estoy muriendo. Dice, puedes romper bloques, pero no salgas de la dungeon. Destruye las seis cabezas de Creeper para poder liberar a la vaca Creeper. Ok. Una vaca explosiva, boludo. No me gusta, eh. Ahí están las cabezas de Creeper. No me gusta que me tomen el Creeper. Acá hay una oveja, mirá. Ará, ¿por qué no entramos acá? Mirá, acá hay una casa. Es una oveja voladora esta. Y acá hay flechas, boludo. Acá hay un cofre. Hay gente que tiene ganas de hablar. Me está pegando la oveja. Mirá. Hay que los boludas. No, pero no vuelan, eh. Che, ¿y los bichos estos te pegan o solo te miran? No sé, están re duranos, me parece. Ahí se me dan el escudo de los místicos. Uh, están re duros todos. Vamos a darle antes que se mueran. Como que flotan en el éter. ¿Qué es esto? ¿Lag? O este debería estar pegándonos ahora. No, por ahí están caldeados. Uh, mirá, está lleno, boludo. Y encima no me deja pegar con el efecto de la espada. A mí tampoco. Es bug. Uh, está re bugueado. Tiene un lag de la concha de su madre. Sí, ¿no? Sí, me voy, chau. Mirá, dejalo ahí como un pelotudo. Vení, vamos a la casita. No, pará, matalos, boludo. Vení a la casita, boludo. The Walking Dead, matalos, boludo. Hago la de The Walking Dead, me voy a la mierda. Che, pero se mueren, ¿no? Acá hay agua. La oveja me mira fuerte, boludo. Pará. Ya me tienen podrido esto, me choqué un cartel, boludo. Uh, acosté a uno. Uh, acosté a otro. Uh, acosté a otro. Listo, boludo. No puedo romper bloques. Sí, se puede romper bloques. No se rompen, boludo. Bueno, no importa. Mini Defensor, hacelo mierda al enano. Acá hay algo, mirá. ¿Qué es esto? Un conejo con algo en la cabeza. Listo, ya los maté a todos. Hace mucho calor. Un conejo con paraguas, ¿qué es esto, boludo? Bueno, perfecto. Es un conejo con paraguas. ¿Y por qué no le tiramos un balde de agua a la cabeza? Mirá un churraco. Bueno, mirá todo lo que hay acá. Frasco de agua, boludo. Si hace calor hay que darle agua al conejiti. ¿Y dónde el carajo querés sacar a papá, el conejo, boludo? Ahí está, toma. Ah, re, me la estoy tomando. Esperá. Ahí está, le está apretando la cabeza. Ahí está mi agua. Ahí hay frasco de agua, boludo. ¿A dónde? No, ahora no me deja agarrarlo. Ahí está. Uf, moneda. Vamos a dejar las cosas acá. Vamos a dejarlo. Che, vení, escucháme. Voy a hacer cosas para subir acá porque ya me la veo venido hasta un año. Hay que ir al kingdom. No se rompen los bloques, boludo. ¿Pero hay mucho lag? Sí, de la concha de la lora. Los tuve que romper dos veces los bloques. Ah, sí, hay terrible lag. Por eso no camina los bichos. Tomá, tomá, escucháme. ¿Me ves? Sí. Tomá, ahí te tiro la moneda. Anda a dejarle la base en algún lado. Dale, esperá que me la quiera agarrar. ¿Dos me tiraste? Una. Cayó dos veces. Uy, Dios. Cabezas de creeper. Mirá, es un nuevo contador. Está bien, está bien. Che, tiene mucha sede. Por las dudas, por las dudas, agarrémosla una vez cada uno. Una, una... Perdón, agarrémos la cabeza al mismo. Sí, sí. Mirá si las divide, boludo. No, no, no. Che, este lag es imposible, eh. Bueno, boludo, ¿vamos al otro lado o no? Estoy acá yendo ahí, boludo. Pues acordate que subís vos solo y yo después no puedo subir. TP, jeje, doble, de TP. Sí, pero no sé, dice que no hagas cosas locas. Y si me te pego y explota el mapa... Che, la oveja me pegó, boludo. Sí, te caga una piña, boludo. Lo que pasa es que tienen tanto lag que no saben ni lo que es pegar. Ya está, las acosté para siempre, olvídate. Al lavar este lorto. Le pegás y se enamoran, boludo. Le gusta la pija. Pedazo de lana con patas. Vicio sin, vos sientes un poco agresivo con los animalitos de Dios. Bueno, pero ese no es un animal, es un hijo de puta. No, 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 no. ¿Por qué se odio hacia la naturaleza? Señorita, me pegó primero. Era re pelotudo el chavo. Che, boludo, ¿eh? Ya llegaste a la primera habitación de... Me estoy volviendo pelotudo. No llego más, boludo. Está bueno, ¿eh? Se puso interesante el Minecraft. ¡Maincra! Lycra. Lycra. Lycra tenés vos en el orto. Hacía pulóveres con la lana que se le hacían el ojete. La pelusa del ojete. Chabón hacía pulóveres de lana. Pelusa del ojete, pelusa del ojete. Teresa se decidió. Te espérate a mí. No hace falta. Estoy llegando. Puto. Dale, que está lleno de nichos. Dale, boludo. Está lleno de... ¡Está lleno de forro! Y el dueño es un pija dura que no te vas a poder creer. Paró, cacho. Pico de piedra, pico de piedra. Boludo, subo tres pasos y enseguida hay una torre de cosas. ¿Por qué no te vas a lavar el ojete? Dale, cara de nalga. ¿Sabes los caras de culo? Los vimos una vez en la tele. Sí, vamos, ¿eh? Teníamos... Che, están re duros todos acá, ¿eh? Están re duros los bichos. Acá hay un zombie, está re durazno. Bueno, va a ser fácil esto entonces, ¿eh? Sí, pero no es la idea. ¿Y pero qué querés? ¿Y este Killer Creeper, boludo? Eh, ¿me pegó? ¿Qué me pegás? Zombie, estás buggeado. No me podés pegar. Lo bugó, bugó zombie. Lo bugó... Uh, se acostó. Ah, dormí. No sé cómo por acá subir. Me llamo Horacio. Me gusta el Horacio. Romperme el respawn. Eh, Zorman. El gamer. Dey, gamer. Ningún fuego se me deciste. Gamer. Ahí está. WTF. ¿Qué carajos es ese ruido? Es una bruja, ¿no? O un pedo atravesado. ¡Caray, bruja! Acá hay dos perlas de End. Te aviso. Te anuncio. Que hoy renuncio. Rerroco. Pero un cacho. ¿Dónde está esto? Ahí. Agente, agente. Tun, tun, tun. Chúpame el escroto. No, no, no. De bardero. ¿Qué onda? Vas a venir y voy a jugar solo. No, ya estoy, ya estoy. Acá hay una bruja que se ríe como vos en el video de Coso. Del Piti. ¿Está el último piso? Pero eso es un mono, boludo. Sos vos, pelotudo. Te ríes así. Te ríes como un mono, mogólico. ¿Qué es que me decís? Acá hay perlas de End. Te acabo de decir. Y acá hay un boludo, mirá, en esta parte. Uy, la que tenés, papá. Mirá, mirá, mirá. Como lo he dicho nada más en nada porque son unos monkeys. Metí una niapi, boludo. ¿A quién? A la bruja. Ah, te metiste nomás. Me metí los huevos pa' adentro. Arre, que es una mina. Guarda, que está casteando el poder, eh. Uy, me envenenó. Boludo, ¿no? Que es una mierda jugar así. Sí, boludo, es mucho lag. Y si le bajamos la versión, empezaban a cagarla de nuevo. No, no, no toquemos nada. Che, ahí le debería pegar en combo, como en el lineage. Si, boludo. Lo tienen que foliar, metelo en la punta. Aconte a uno, aconte al otro. Y ahí, a ver, se acostamos a la vieja de mierda de esta. Moríte, cornuda de la puta. Y empecé a iluminar. Se muere, boludo. No, no se muere. ¿Puedes romper el respawn, negro, antes de irte? Sí, lo rompí. ¿No? Sí. Lo estoy viendo. Ciego de mierda, está roto. Ahí se acostó. Mirá como lo rompo yo, boludo. Está roto. Ahí está, ahí lo rompí. Mirá. Y ahora te le echan chocolado para siempre. ¿Dónde está, boludo? No, no, no. No sé, rompí la cabeza del creeper, boludo. Y apareció un esqueleto. Matalo, matalo. Matalo que rompo la otra. ¿Qué carajo con esto? Son seis, boludo. No sé. ¿Me la dio? ¿Qué dice? Sí. Ah, y nos la da a los dos. Bárbaro. Listo, bárbaro. Acá está. El único problema es que... Hay un respawn ahí arriba. Ah, mirá. Hay que sacar bloques, boludo. No teníamos bloques. Un respawn. Tres veces el mismo bloque rompí hasta que se hizo. Oh, se hizo de noche. Boludo, te pones adelante y te doy con la... Mirá, te doy con el coso. ¿Qué haces? Y nada, estoy picando la pared y de repente me apareces adelante. Mr. Batman. Oye, hace una hora ahí, boludo, parado. ¿En serio? Bueno, pará. Escuchame, ¿y ahora para dónde vamos? No sé, no puedo romper ningún bloque así. Yo tengo, yo tengo. Vamos con lo que tenemos, dale. Vos, pero tratá de no hacer una pila e irte, boludo. Porque no, si no me quedo atrás. Tratá de sacar algunos bloques de ahí. Mirá lo que es ese castillo ahí atrás. Tratá de sacar unos bloques de ahí, dale. ¿Son seis cabezas de creeper? Sí, no sé, es cualquiera esto. Espero que acá haya, no sé, tres. Con esto tenemos para siete capítulos, más o menos. Más o menos. Y me gasté toda la piedra. Yo soy... Soy... No sé, subnormal, retrasado, imbécil. No sé cuántos adjetivos relacionados con mi nivel de pelotudez puedo utilizar en este momento, pero la verdad me voy al carajo, boludo. Sos re-OP. Me zarpo, sí. Estoy OP en la P de pelotudo. Over-pelotudo. Over-pelotudo, claro. En medio overpower, over-pelotudo. Over-pelotudo. El viciosín. El viciosín. ¿Qué buscas en la villa? ¿Viciosín? ¿Qué buscas en la villa? Viciosín andaba buscando... Falopa. No, es Falopa, no. No, es Falopa. ¿Te acordás de eso? No. Y sí, si lo repetí, te acordás. Uy, boludo. Estoy re-duro. Mirá esta mierda, parece un arcoiris, boludo, este puente. Uy, boludo. Estoy re-duro. TING. Vienes así. TING. Ahora, mi marido hace un nuevo video empezó. No estás muy bien, que digamos, ¿eh? Sí, estaba de lor. Uy, tío. No, posta, que estoy re-cansado, boludo. Hortocinto, vamos a decir al partido ahora. Del hortín. No, pues sí. Para los piojos. Bueno, a ver. Bueno, ¿bajamos? Esperá, ¿para qué vamos a bajar si tenemos que subir? Hay un cajón de boludo. Hay que ver que hay los bichos. Acabo de romper algo que no tenía que romper. Pero yo me zarpo, ¿viste? Uy, mirá lo que es ese respawn, papá. Estoy comiendo todas las verduras, ¿eh? Me voy a metir a romper los respawns porque no me la voy a venir. Sí, sí, mandate, mandate que yo veo lag, nada más. Es un creeper, ¿eh? Hagámonos, creeper. Tomemos, Ferné. Hagámonos, creeper. Guarda con el poronga. No, boludo. ¿Qué le pasa esto? Es que si explota porque está lagueado, flashea bandas. Listo, la araña esa acabeció. Bueno, se acabecea vos, boludo. Chau, no vivo. ¿Te fuiste? Sí, boludo. Tengo que romper los respawns. Ahí está. Ahí maté al creeper de acá. ¿Más abajo hay algo? Sí, un creeper. Ahí va. Ahí te lo mandé. Ahí rompí un respawn de creeper. Para abajo hay más cosas, boludo. Y bueno, pará. Revisá abajo porque la aposta es que está arriba. Pero por ahí hay una en el sótano. ¿En dónde? Ah, puede ser, ¿eh? Casi me explota un creeper. Bueno, revisá. Con la cosa me revisás. Yo voy subiendo mientras. Vamos ganando tiempo. Son seis, boludo. No tenemos ni una recién. Ah, pero por ahí debe estar. Nah, mirá esta araña vergosa, boludo. Moriste, hija de puta. Lo malo es que te... Ah, no. Tengo un par de antorchas. Acá hay manzana de oro y carbo. Coño de la madre. Vení, 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 vení a mí. Vení, 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 vení. ¿Por qué, boludo? Porque me están acorralando 48 arañas, boludo. Pero si te morís me tenés a mí de base. No paro de ser cagada, boludo. Ahí está, ok, perfecto. Me subí dos niveles de una manera mística. Mirá, hay como unos tubos de luz, viste, acá. Bueno, ya estoy, ¿eh? Che, no me come ni la comida, el hijo de puta. No, no me come caca, ¿no? Choclorete. Bueno, ya abajo no hay nada, ¿eh? Todo mentira. Todo... Todo chamulla. Nada de solapa. Esto un poquito, oficia. ¿Te acordás de la vacacora, boludo? Que decía, si a mí la leche me encanta, re turbio. No, ¿qué era eso? Una propaganda, boludo. De una leche como Cíndor, pero... No sé, yo, boludo, últimamente estoy escuchando en la radio una propaganda que le dice... ¡Toma la leche! ¿Qué es para vos tomar la leche? Ay, para mí tomar la leche es volver del colegio y mirar a los X-Men. Para mí tomar la leche... ¿Me vas a acordar cuando me arrodillaba en el co... No, no, no dice eso. Puta de mierda. ¿Pero qué le pasa a este pelotudo? No, no se muere más. ¿Qué onda? No sé, están re duros todos, boludo. Me tienen podrido. ¿Ahí bajaste? Sí, bajé. Bajé de nivel, bajé. ¡Mirá! ¡Tengo una espada! ¿Ves? Está lleno de hijos de puta. Vos estás zanahoreando ahí arriba. ¿Me estoy buscando qué? Ahí te dejé un cofre con boludeces, ¿sabés? Pero no puedo subir porque está lleno de bicho acá. Ahí está, dame una mano. ¿Te estoy dando una mano? Ah, no, se la están dando entre ellos. ¿Te estoy ayudando? Papá, ¿te estoy ayudando? Sí, sí, está el pendejo mirando de abajo. ¿Te estoy ayudando? Sí, inútil de mierda. ¿Qué? No, sí, me estás ayudando. Casi me cago muriendo, boludo. Ahí abajo está lleno de choque. Mirá la antorcha que puse. Mirá. ¿A dónde, boludo? Esto. Pensé que era un antorcha. Me equivoqué, botón. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Acá hay como un espacio, mirá. Hola, me llamo Reaper. Y me gusta la no. ¿Hay algo ahí? A Reaper no le gusta la pija. Marcado por el perón. Perón, no, 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 no. No explotó, no explotó. Está mirándonos fuerte, nada más. Necesito asustar, boludo. Si está más bugeado, boludo. Dame tu cabeza, Creeper. Cabeza de Creeper. Chupate el Fernie. Cabeza de Creeper. Comete a Pele. Returga. Cabeza de Creeper. Comete a Pele. Comete a Pele. No, 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 no. Fijate los hortos, porque suelen tener cosas. Este tiene el carbono. Uh, sí, como Silverfish. Y cosas que explotan, que hacen pum. Hay un respaldo de Silverfish. Lo voy a romper ya. Hiciste bien. Sí, bueno. O a propósito, igual. Pará que me voy a quedar parado a ver si recupero dos corazones, boludo. No, pará, boludo. Dos corazones. Una gozolina. Va a decir una golosina. Che, no me come la concha de la chuleta, boludo. A mí me estuvo dos horas que me comés en la chuleta del horto. No, 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 no. Esa araña es una ferrera, mi rogera. ¿Qué es eso? Quisiste decir que la araña era la ferrer, ¿no? No, es una mierda. Eso quería decir. Si sos de la ferrer, sos OP. OP o te cagan a piña. No, son recapos, boludo. Por eso es recapos. Uy, la concha de tu hermana. Listo. ¿Te acuerdas cuando Magnus Bephisto se metió con los de no sé qué cosa de rap? FA. ¿Sí? Lo de Fuerte Apache. Que lo quería cagar a ti. Qué pelotudo este Magnus Bephisto, boludo. Cómo le gustaba pelear a Magnus Bephisto, ¿eh? No, pero re barrero, boludo. Y también hizo todo un rap que, bueno, está bien. O sea, es un rap. ¿Viste? Los raps se utilizan como para uno poder expresarse. Pero en el momento en el que agarrás el nombre de la banda del contrario. F.A. significa fomentando analfabeto. Se fue a la concha de la lora. Y se merecía que lo caguen bien a piña, boludo. Pobre, boludo. Igual, o sea. No lo hizo a propósito, ¿viste? El rap no lo hizo a propósito. Solamente la bardeó. No lo hizo a propósito. Le salió así y retrasado. ¿Qué? Pero tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y sí. Hagamos un asado, comamos un rap. Mientras no le toques el culo al youtuber ajeno. ¿Qué? Querámonos todos. Claro, seamos todos felices. Y a la mierda. Felices navidades para todos. Felices navidades. Falta igual, ¿eh? Casi me arropó lo bien. Si viene navidad, re que faltan como tres meses. Sí, boludo. ¿Qué vamos a hacer para especial de navidad, Horacio? Estoy bajando de a un piso con la cabeza, boludo. No puedo más. Querés ver algo muy... Me iba a tirar, pero digo... Si revivo Cuba, ahora sí revivo Cuba, boludo. Ah, sí. No hay... Pues... No, yo tengo que bajar adelante de todos los mongólicos en este... ¿Qué hay debajo de esto? Baja, Pen. ¡Monkey! Oh, mirá, un esqueleto. ¿Y qué pasa si te metes un... Odio, odio que no haya, este... ¿Qué es este, hija de puta? Andate a cagar. Bueno. Quemos tantos pisos, porque nos conviene estar a cierta altura para ir a la otra isla. ¿Para qué, boludo? Si... Si está ahí nomás. Está a la altura del piso la zangálfica. ¿Sabes qué tengo que hacer? Pero... Estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. Tuki. ¿Qué tal? Vamos. ¿Che, lag? ¿Será por la dungeon esta o...? Un asado, sí, la dungeon. Porque el dungeon debe estar hecho para la 1.ronja y la otra no. Esto de las versiones me tiene los wallplanes. Sí, a mí también, boludo. No sé qué... Pero vamos a jugar un mapa. Generación, eso... Que tiene todos los pokémonis, boludo. Pues si no se me complica. Que tenga todos los pokémonis. La última generación, boludo. ¿Dónde estamos? Estamos... No, ¿ves? Eso que estás haciendo es de sorete mal cagado, ¿eh? Porque ahora yo estoy 8 horas haciendo una escalera, boludo. Eso es de choclorete. Y si no haces un porongo en tu vida, boludo. Hacés escalera por lo menos. Dale, recibiste escalador. Voy a escalar. Vamos a escalar, ¿no? Un 80 por 370. Empezaba a hacer mediciones. Qué pelotudo. Uno en uno. ¿Cuánto la querés? Escala 1 en 3. 1 en 28. Qué culo te llueve. ¿Para dónde estamos? ¿Tenés espeletos? Si tengo, ¿qué? Espeletos. Antorchas, pero en idioma mongólico. Ah. En idioma viciosín. En idioma ritard. Escuchame una cosa. ¿Por qué está el sol en el piso? Explicamelón. Sí, porque flasheón. Porque supuestamente la tierra se asombra. Pero, ¿viste? Como no hay tierra. Ah, claro. ¿De qué se asombra? Mirá lo que es eso, boludo. Yo no voy ahí. Es el Infinite Warfare. ¿Qué? Bueno, me fístico. Sí, Call of Duty. Mirá, mirá, eh. Mirá esto, mirá esto. Mirá cómo vienen todos a mí y se caen por pelotudo. ¿Qué vas a hacer? Guarda, boludo, lo que haces, eh. No, no te voy a pegar algo. Uy, están re locos ahí. Voy a esperar a que el tipo diga... Eh, mirá, ahí viene otro. Y yo me tiro. ¡Con los peronistas! Tiene escudo. Siste la forrada más forra de todos los forros. Tiene escudo, tienen todos los místicos. Otra vez con esta escalera de mierda. Aguantá, aguantá. No. Ya estoy, mirá. Ya la hice. Soy un arquitecto. No, mirá, hay rieles. Tendría que haber traído el carrito. Vos agachate y yo te arquitecto. Mirá lo que sé. Ok, no se ve un zorongo, así que voy a iluminar. ¡Hay que empezar a iluminar! Decí a Tepitaño. No, te tiraste, sos un cabeza de almohada. Soy el mejor, boludo. Vos sos el cabeza de almohada. Esperá, esperá. Porque si esto se vuelve mimoso, se van a caer a la nada, ¿entendés? Uy, mirá el bicho que hay, boludo. Decí que está menos mal que está todo bugeado esto. Pará, mirá, tenés que hacer una espada. No, está el bicho de mierda ese que se tira a los cosos, que son nuevos, boludo. Guarda, eh. Sí, déjame entrar. Moneda. Tepita a mí. Dale, boludo. Esperá, tengo dos de vida. No, ¿qué me hiciste hacer? Mirá atrás. No, uy, no lo vi. Me voy a morir, boludo. ¡Uy, me morí yo! Apurate porque me muero, boludo. Esperá, esperá, esperá. Barra. Van a ser un bucaque de viciosinos estos esqueletos. ¡No! No me puedo viciosinear. ¿Qué pasó? Dale, apurate. Estoy andando por unas escaleras. Voy a morir. Ole, esqueleto de mierda. ¿Agárrate mis cosas? No, pero llegué a otra cabeza de esqueleto. Ah, no, no, no perdí las cosas. ¿No? No. ¿Qué, te moriste y no las perdiste? No, 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 no perdí. ¿Y dónde estás? Ahí, con vos. Bueno, vení. Acá hay otra cabeza. Acá hay otra cabeza. Pero más allá de eso, abajo quedaron todos los chovis. Habría que mirarlos mimosamente a ver si pasó algo. Ahí está. Ahí está. Bueno, pará. Faltan tres, dale. Faltan tres que deben estar en el edificio principal. Sí, pero ya estamos como queremos. Escuchame, vamos a hacer una cosa. Acá hay un montón de bloques y churrasco, boludo. ¿A dónde, boludo? Acá. Después lo dividimos. Uh, pará, pará. Escuchame la cosa. Uh, está esa verga que te lleva voladora mística. Sí, guarda. Pará, vamos a hacer una cosa. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos. Acá hay otra cabeza, boludo. Mirá. Pará. Vamos a acomodarnos. Allá hay otra cabeza, boludo. ¿A dónde? Allá. Uh, otra cabeza. Para mí que deben estar tres acá estudiando. No, debe ser esta y dos adentro. Guarda el clip. La cae, la cae. No lo vi. Me pones un co... ¿Quién puso esa mierda ahí? Vos, sin querer, te equivocaste. Dejá que huela la mierda. Dejá que huelen. Bueno, escuchame una cosa. Es más fácil, boludo. Vamos a reagruparnos, ¿eh? Y la semana que viene, lo seguimos como corresponde. Estoy de acuerdo. Porque está re OP. Vení, visosín, dale. ¿Qué haces? Me cagué todo. Casi te doy un tortazo, boludo. Sos un pelotudo. Bueno, negros. Le mando un beso grande. Los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Suscríbanse a Visosín. Síganme en Facebook y en Twitter. Que es muy importante. Si me siguen en Facebook y en Twitter para poder empezar a iluminar. No. Para que puedan saber las novedades de todas estas cosas místicas. Le mando un beso. Los quiero un montón. Suscríbete y nos vemos. Chau, Visosín. Nos vemos la próxima. Saludad a los negros. Nos vemos. Cuídate. Mira, te voy a escribir un saludo. Te voy a salud. Bueno, chau. Chau, hasta luego.